¿Qué tal? Al día de hoy vamos a iniciar con el tema del roteo estático Es un tema que vamos a cubrir en más de un video Y es parte de la capa 3 del modelo OSI Es decir, todavía no hemos concluido con el estudio de la capa 3 Terminando la parte del roteo ya procedemos con la capa 4 Pero de momento nos vamos a concentrar un poco en entender el roteo Vamos entonces Recordemos que estamos todavía en la capa 3 Es decir, en la capa de red En la capa de red es donde vamos a realizar todas estas funciones de roteo Que esencialmente consisten en comunicar distintas redes Vamos a ir explicando poco a poco esto Primero, ya vimos en videos anteriores Que las redes LAN se integran principalmente con switches o con hubs En este caso ya hemos visto implementaciones de redes LAN basadas en Ethernet Entonces veíamos que tenemos un dispositivo central En este caso un switch Al cual se conectan terminales o nodos En este caso estoy dibujando algunos dispositivos Ahora veamos un poquito más de detalles Recordemos que las redes Ethernet están basadas en una topología de bus Esto quiere decir que un dispositivo que se quiera comunicar con algún otro Va a enviar su información a través del bus La cual estará disponible para ser escuchada por algún otro nodo dentro de la red Bien, entonces veamos algunos detalles Recordábamos que Habíamos mencionado que dentro de una red LAN Únicamente pueden comunicarse dispositivos que tienen la misma dirección de red En este caso tenemos estos dos dispositivos que tienen la red 192.168.0 Recordemos que la red queda determinada por la cantidad de bits que se tienen en la máscara de red De tal forma que aquí la red sería 192.168.1.0 Esa sería la red Lo mismo para este caso Pero si se fijan en este otro Tengo la red 192.168.2.0 De acuerdo, también por los 24 bits Y si se fijan Estas dos redes Son diferentes Por lo tanto Aunque estén conectadas dentro del mismo switch No se van a poder comunicar Bien Vamos a hacer este ejemplo en particular Vamos a implementarlo Así tal cual En nuestra En un simulador En el simulador que yo voy a utilizar para esta sesión Se llama Packet Tracer de Cisco Y esencialmente Vamos a encontrar simuladores para varios dispositivos de esta marca Hay algunos otros simuladores Otros de Open Source que también son muy buenos Sin embargo Yo voy a utilizar este Ya que Cisco es en el mercado la marca más O mejor posicionada Y por lo tanto sobre la que conviene trabajar un poco más Entonces partamos con el diagrama que aquí tenemos Tenemos Un switch Para seleccionar un switch Elegimos aquí Podemos elegir cualquier switch Un switch Y tenemos tres dispositivos O tres hosts Seleccionamos los hosts Y ponemos Tres hosts ¿De acuerdo? Después para conectarlos al switch Elegimos El símbolo del cablecito Y vamos a elegir Este cablecito Hacemos clic sobre el dispositivo que queremos conectar Y lo conectamos Al otro dispositivo ¿De acuerdo? Y ya queda conectado Y el símbolo naranja Quiere decir que está Empezando a establecer la conexión La comunicación Entonces repetimos el paso Con cada uno de los Dispositivos Muy bien Ya tenemos Tres dispositivos conectados O tres hosts Conectados A un switch Ahora vamos a poner La información que aquí tenemos Quedamos que a una A una red A un host Le vamos a poner La 192.168.1.1 Hacemos esto Para hacerlo Le damos doble clic Vamos a la parte que dice Configuración Bueno Vamos a hacerlo a través de desktop Nos vamos a ir Aquí a la parte que dice IP Configuration Entonces vamos a poner La red 192.168.1.1 De dirección IP Y la máscara de 24 bits Quedamos que 255 son 8 bits Puestos en 1 Por lo tanto Si ponemos 255.255.255 Estamos representando la máscara De 24 bits Muy bien Si queremos corroborar Que la configuración está como nosotros queríamos Entonces podemos Elegir aquí el Command Prompt Y le ponemos IP Config Y aquí estamos viendo Que ya tenemos Nuestra información configurada Muy bien Hagamos lo mismo Con este otro dispositivo Nos vamos a desktop IP Y le vamos a poner ahora La IP que aquí tenemos mencionada La 1.25 126.5 192.168.1.1.1.1.1.1.1 126.1.2.1.1.1.1.1.1.1.2 5 bien, perfecto, entonces ya tenemos configurada esta red, de acuerdo vamos a verificar si efectivamente se están comunicando como esperábamos entonces voy a elegir este dispositivo voy a elegir el command prompt y voy a utilizar la herramienta ping, recordemos que ping es una herramienta que nos permite diagnosticar la conectividad de una red, simplemente lo que hace es enviar una petición preguntando, está ahí esta dirección IP y en caso de que si esté, va a recibir una contestación, si aquí está y vamos a recibir alguna información, cuánto tiempo tardó en ir y regresar la información y en caso de no encontrar el nodo, simplemente nos dirá que no puede localizarlo, vamos a ver entonces, si estoy en la 1, le quiero hacer a la 1.25 le hago ping 192.168.1.25 entonces aquí me está diciendo, estoy recibiendo respuesta de la IP 192.168.1.25, fueron 32 bytes tardó 140 milisegundos en ir y regresar entonces eso quiere decir que la información que la red tiene conectividad, entre los dos nodos hay conectividad pero que pasa si ahora trato de hacerle ping a este otro nodo al 192.168.2.116 ping 192.168.2.116 ¿qué ocurre? ocurre que no estoy recibiendo respuesta ahorita ya expiró el tiempo de espera entonces eso quiere decir como habíamos mencionado que aunque lo tenemos conectado en el mismo switch y todo parece estar sin problema no puedo comunicarme porque pertenece a una red diferente es decir, en este caso tengo la red 192.168.2 ¿qué pasaría si yo simplemente le cambio la red al dispositivo? en vez de tenerlo en la 2 lo pongo en la 1 ¿sí? nada más para corroborar que ya tengo la IP vamos a poner la IP config ya veo que tengo la IP 1.16 entonces si yo hago ping a la IP ahora con la red 1 ¿qué va a ocurrir? que ahora sí me está contestando eso significa porque ahora sí estoy dentro de la misma red ¿muy bien? perfecto entonces continuemos ahora ¿qué pasa si yo requiero intercomunicar dos redes LAN? es decir, dos redes diferentes entonces no voy a poderlo hacer únicamente utilizando un switch ya no es solamente cuestión de capa 2 ahora requiero involucrar capa 3 y para ello voy a valerme del ruteador el ruteador es un dispositivo que se va a encargar justamente de interconectar redes con distintos direccionamientos IP y que es indispensable para llevar a cabo esta comunicación ¿cómo haríamos esta conectividad? bueno el ruteador tendría que conectarse a las redes o a los switches que se quieren comunicar vamos a implementar este ejemplo que aquí tengo ¿de acuerdo? vamos acá voy a desplazar un poco esta red para que me dé un poco de espacio y voy a repetir el procedimiento voy a poner un switch y voy a poner un host voy a poner dos host los conecto ¿de acuerdo? y en este caso estoy diciendo que voy a utilizar la red 172.31 de 16 bits entonces voy a poner 172.31 voy a utilizar el host 0.1 de 16 bits ¿de acuerdo? como es 16 bits yo puedo también poner aquí cualquier valor y va a ser parte del host pero para no confundirme voy a poner esta dirección y lo mismo para este caso voy a poner la dirección 172.31.0.2 de 16 bits muy bien si yo hago ping 172.31.0.1 que es la IP que tiene el otro nodo entonces vemos que ya tenemos comunicación ¿de acuerdo? muy bien sin embargo ahora lo que quiero es comunicar estas dos redes vemos aquí entonces que tengo que integrar un ruteador vamos a explicar esto primero entonces pongo un ruteador aquí muy bien y antes de realizar la conectividad voy a explicar un poquito el ruteador voy a darle doble clic y vemos que disponemos de espero que se alcance a ver dos puertos Fast Ethernet que son este y este eso quiere decir que esos son los dos únicos puertos que dispongo de momento para interconectarme con otras redes LAN para este ejercicio es suficiente pero aquí tengo algunas ranuras de expansión que en caso de que yo requiera más puertos Ethernet para conectarme con otras redes puedo incorporarla en este caso este simulador me permite utilizar este módulo que es un puerto Ethernet ¿si? de momento vamos a quedarnos con este muy bien entonces vamos a conectar nuestra red de aquí aquí ¿si? si yo me posiciono sobre el punto veo en qué puerto lo conecto lo conecto en el puerto Fast Ethernet 0.0 si yo lo quisiera conectar a otro puerto hago clic en él y aquí ya me va a preguntar en qué otro puerto lo quiero conectar muy bien hacemos lo mismo y repetimos el procedimiento acá ¿bien? ok entonces lo primero que tengo que hacer es poderme comunicar con el ruteador eso implica que para poderme comunicar es forzoso que él tenga una dirección IP de la red a la que se está conectando es decir podemos ver que esta podemos decir que esta parte del ruteador forma parte de esta red LAN y para poderme comunicar con ella evidentemente requiero que tenga una IP del mismo segmento entonces vamos a hacerlo vemos que tenemos el puerto Fast Ethernet 0.0 hago clic sobre el ruteador y me va a mostrar esta pantalla de momento le vamos a dar solamente Enter ya que no me interesa configurar los parámetros este iniciales ¿no? que corresponde a contraseña y algunos nombres etc. ahorita no nos interesa eso vamos a ir directamente a configurar entonces lo primero que vemos es que tenemos un prompt que es un prompt básico simplemente para algunas consultas pero nos permite configurar lo primero que voy a tener que hacer es utilizar el comando Enable el comando Enable lo que va a hacer es darme permisos de superusuario en este caso no va a tener ningún problema porque no configure contraseña si está en un ruteador real posiblemente ya hay alguna contraseña que les vaya a solicitar entonces una vez que ya le di ruteador le pongo configure porque significa que voy a configurar el ruteador de momento vamos a darle Enter ahí nada más no vamos a andar en esos detalles de momento y ya que tengo estoy en modo configuración ahora le tengo que indicar que quiero configurar la interfaz donde está conectada mi red entonces le digo configurar interfaz faz Ethernet y de momento la 00 que como mencionábamos es esta interfaz de aquí de acuerdo entonces a la 00 le voy a poner IP Address estoy configurando una dirección IP le voy a poner la red 192.168.1 y voy a poner la IP 254 y le voy a poner la máscara de red que son 24 bits de acuerdo y Enter muy bien vamos a ver brevemente aquí yo le puse la red a la que me estoy comunicando si no tengo aquí la misma red no me voy a poder comunicar con estos hosts y no voy a poder realizar el roteador no va a poder realizar la interconexión de redes esto es sumamente importante ahora si se fijan yo estoy utilizando el nodo 254 esto ya depende de cada administrador hay algunos que prefieren darle a los dispositivos de roteo les quieren dar las IPs más bajas por ejemplo la 1.2.3.4 etcétera y hay quienes prefieren hacer el revés a los hosts darle las IPs más bajas y los roteadores las más altas pero siempre lo recomendable es tener un orden utilizar el que ustedes prefieran pero siempre preferiblemente tener un orden que permite identificarles con facilidad con qué dispositivos se quieren comunicar muy bien entonces ya tenemos nuestra IP configurada pero una cuestión que tienen los roteadores Cisco es que cuando vienen de fábrica las interfaces vienen apagadas si no las prendemos es como si no existiera nada entonces es muy muy importante prenderla no shoot down entonces en este momento ya está prendida la interfaz ¿de acuerdo? ahora otra cuestión muy importante en los roteadores Cisco también y es que cuando nosotros realizamos una configuración todo lo que estamos haciendo en este momento se está almacenando en una memoria RAM pero esa memoria RAM cuando se reinicie el equipo se va a perder su contenido de tal forma que el contenido que tenga la memoria o las configuraciones que acabamos de hacer se van a perder una vez que el equipo se reinicie para que esto no ocurra tenemos que almacenar lo que tenemos en la memoria RAM en la memoria ROM que es la memoria con la que va a arrancar el sistema muy bien entonces para hacer eso hacemos simplemente como copiar el archivo de la memoria RAM a la memoria ROM ¿cómo vamos a hacer eso? nos tenemos que desplazar hasta la configuración general del roteador ponemos exit aquí para salir de la configuración de la interfaz si fijan ahora estamos en la configuración general aquí le doy nuevamente exit y una vez que esté aquí para copiar el contenido de la RAM le puedo copiar running que es el contenido que está en la memoria RAM y lo voy a mandar a la memoria de arranque ¿si? aquí le damos enter tampoco vamos a andar en esto nada más le damos enter para que lo guarde en ese archivo y con esto lo que tenemos ahora en la RAM se ha guardado en la memoria de arranque cuando el roteador arranca lo primero que va a hacer es copiar el contenido de la memoria de arranque al contenido de la memoria activa y el roteador en realidad va a estar trabajando siempre con lo que tenga en la memoria activa ¿si? entonces en este punto ya tenemos configurada nuestro roteador en la interfaz de la red 192.168.1 vamos a ver si efectivamente tenemos comunicación entonces le digo ping 192.168.1.1 .254 perdón que es la IP que le puse al roteador y vemos que efectivamente ya tenemos comunicación ¿si? ok entonces ahora vamos a repetir el mismo procedimiento pero con la red de acá la 172.31 y aquí vemos que está conectada en el puerto fastethernet 0.1 entonces hacemos clic sobre el roteador y me voy nuevamente a configur quiero hacer una configuración y quiero configurar la interfaz fastethernet 0.1 muy bien entonces nuevamente lo primero que hago es o si gustan primero aprenderla para que no se los olvide si no si se los olvida aprenderla pueden estar diagnosticando y posiblemente no encontrar el error así es que yo les recomiendo siempre prender la interfaz en la primera instancia muy bien entonces le ponemos la dirección ipadre 172.31.0 le voy a poner igual a 254 de 16 bits muy bien perfecto entonces por último voy a copiar lo que tengo en la memoria activa a la de arranco muy bien entonces aquí mismo yo le puedo dar el comando show running config y me va a mostrar lo que está en la configuración activa si se fijan aquí me dice ahora interfaz fastethernet 0.0 la dirección ip que tengo y la 0.1 la dirección ip que tengo ya vimos que desde aquí puedo hacer una prueba vamos a hacerla ping 172.31.0.254 que es la dirección de nuestro ruteador y vemos que ya nos estamos comunicando también desde el ruteador podemos hacer una prueba .1.1 por ejemplo la red de acá cuando recibimos el signo de admiración quiere decir que la información llegó y fue replicada o sea que recibimos una respuesta si mandamos una petición una que no existe vamos a recibir estos puntos el punto significa que no ha logrado recibir respuesta ¿si? hay veces que vamos a tener uno o dos puntos si es que todavía no levanta la interfaz pero en este caso ya está ¿de acuerdo? muy bien entonces ya tenemos configurada esta red así como la como la que tenemos aquí en este momento pero ¿qué ocurre? si se fijan si yo le hago ping a la red 172.31 .0.1 no me contesta ¿por qué? porque le tengo que indicar a las dispositivos donde buscar un host que no esté dentro de la red es decir cuando una computadora trata de localizar a otra computadora lo primero que va a hacer es llegar al switch y la va a tratar de buscar por la dirección IP de la misma red pero si la IP es de una red distinta tiene que preguntarle a alguien cómo llegar en este caso al ruteador entonces el ruteador se denominará default gateway o puerta de enlace predeterminada y le va a indicar al dispositivo o al host donde encontrar la red que está buscando en caso de que exista entonces para para configurar el default gateway tendremos que ponerle la dirección IP del ruteador ¿si? a cada uno de los hosts vamos a hacerlo entonces en este caso la dirección del default gateway es la dirección IP del ruteador ¿si? y lo mismo para los otros .254 ¿si? y en el caso de la otra red hacemos lo mismo 172.31.0.254 que fue la que le pusimos al ruteador y 172.31.0.254 muy bien entonces si ya todo está configurado ahora si debería de poder de poder comunicarme con la otra red vamos a ver que pasa ping 172 bueno primero vamos a ver desde que IP me quiero comunicar me quiero comunicar desde la IP 192.168.1.1 y me voy a tratar de comunicar con la 172.31.0.1 y se fijan le tomó un tiempo levantar pero después ya recibió respuesta ¿de acuerdo? y entonces ahora ya tenemos configuradas nuestras redes para intercomunicarse entre sí vamos a hacerlo al revés ahora le estoy haciendo una petición de respuesta de la 172.31 entonces le hago ping 192.168.1.1 y me está contestando sin embargo vamos a ver un caso particular ¿qué pasó aquí? si recuerdan en este host no configure el default gateway eso quiere decir que no sabe cómo comunicarse con otras redes vamos a hacerle un ping a esta red a ese host ping 192.168.1.116 ¿qué va a pasar aquí? aquí va a ocurrir que no me puedo comunicar ¿por qué? lo que está pasando aquí es que la información está saliendo de aquí llega al switch y llega al ruteador y el ruteador le dice ok está buscando la red 192.168.1 sí sé dónde está y llega aquí y efectivamente cuando le llegue la petición el host sí contesta el detalle es que la respuesta no sabe cómo salir de la red local porque no tiene configurado el default gateway por ello es que es muy importante o es indispensable configurarlo si vamos a conectar redes LAN de momento cuando conectamos únicamente redes directamente al ruteador no hace falta más que configurar únicamente las direcciones IP de las interfaces ya si vamos a conectar reinterconectar ruteadores entonces ya vamos a tener que implicar hacer ruteo pero eso lo vamos a ver en el siguiente video de hecho vamos a continuar con la misma presentación pero con otros ejercicios por lo pronto vamos a dejarnos a quedarnos hasta aquí y en el siguiente video continuamos a partir de este punto